La práctica que voy a presentar trata acerca de la extracción sólido-líquido utilizando el equipo SOXLED. La vamos a aplicar a la determinación del contenido en grasas del cacahuete. Los objetivos de la práctica son, por una parte, la aplicación de las técnicas experimentales, concretamente a la instalación y utilización del equipo SOXLED y, por otra, la destilación a presión atmosférica para el aislamiento final de la grasa. Por otra parte, también trataremos de explicar los fundamentos físico-químicos de dichas técnicas. ¿Por qué son importantes estas técnicas? La extracción mediante equipos SOXLED es ampliamente utilizada a nivel de laboratorio, ya que es muy rápida y eficaz, alcanzándose un elevado rendimiento en un tiempo muy razonable. Por otra parte, la destilación ordinaria es una técnica ampliamente extendida y, además, es el fundamento de otras más complejas, como la rectificación a la destilación fraccionada. En cuanto a la materia prima que vamos a utilizar, cabe comentar, en cuanto a su interés, que se trata de una sustancia muy rica en grasas, en torno al 55%, y la composición es también bastante interesante en cuanto al contenido de ácidos grasos insaturados. Por otra parte, también cabe comentar la presencia de ácidos grasos de 20 y 22 carbonos, como el ácido araquídico y el vehénico, respectivamente. En cuanto a lo que es el desarrollo en sí de la práctica, comenzaremos viendo el montaje del equipo SOXLED. El equipo SOXLED consta de un balón y manta calefactora, el extractor propiamente dicho, y luego los condensadores. En primer lugar, comenzaremos pesando la muestra de cacahuete triturado, teniendo cuidado de tarar el balón, hay que tener en cuenta que en ese mismo balón es donde se destilará finalmente el producto para aislar la grasa, a continuación prepararemos o dispondremos de un cartucho de papel poroso preparado ya para introducir la muestra y posteriormente llevaremos a cabo la extracción. En cuanto al proceso de extracción, comienza por la ebullición del disolvente en el balón, el vapor del disolvente asciende hasta que se condensa y cae dentro del extractor donde se produce, ya que se trata de un papel de un cartucho poroso, la extracción, en este caso de las grasas, con el disolvente que en este caso es tricloretileno. El nivel de disolvente va ascendiendo en el extractor y en este tubo lateral que en su interior tiene un tubo abierto por arriba que será precisamente la clave del funcionamiento del SOXLED. Como hemos comentado anteriormente, el disolvente que va extrayendo progresivamente la grasa va ascendiendo, se trata de vasos comunicantes, va ascendiendo simultáneamente por el extractor y por la rama lateral hasta que llega un momento en que llega al extremo superior de esa rama lateral. En ese momento, por el tubo interior, desciende el líquido y como aquí está la presión atmosférica, se produce una succión que va a hacer que todo el contenido retorne otra vez al balón, donde se va a producir nuevamente la ebullición y se repite el proceso el número de veces necesario para lograr el grado de extracción deseado. Posteriormente, el extracto obtenido de grasa en tricloretileno lo vamos a aislar, lo vamos a separar mediante destinación a presión atmosférica. Como veremos, no es el método más adecuado, sí el método más sencillo para la práctica, para poder trabajar todos los grupos en el laboratorio. En este caso, vamos a tener también el balón en la manta calefactora, el tricloretileno va a evaporarse, podemos controlar la temperatura en cada momento y va condensando hasta que se separa aquí. Dentro del matraz nos va a quedar la grasa de cacahuete. El problema que vamos a tener es que necesitaremos controlar la temperatura, necesitaremos detener la ebullición antes de que termine de separarse todo el tricloretileno ya que corremos el riesgo de que se degrade térmicamente a la grasa de cacahuete. Para evitar esto, lo que cabría hacer es, evidentemente, utilizar un sistema de destilación a presión reducida, por ejemplo, con el rotavapor. El rotavapor nos va a permitir, mediante la aplicación de un cierto vacío, disminuir la temperatura de ebullición y de esa manera conseguir la separación del disolvente sin necesidad de que se degrade térmicamente la grasa. Por último ya, lo que haríamos sería pesar el matraz que había mostrado previamente al comienzo de la práctica y obtener de esa manera el peso de grasa que hemos obtenido. Como conocemos la cantidad de cacahuete triturado utilizado inicialmente en la extracción, podemos fácilmente calcular el porcentaje de grasa en la muestra inicial.